bueno muchachos la verdad esta pesca que les estoy mostrando es una de las más fáciles que pueden haber y miren este es el resultado de unas buenas crappies señores, estas crappies son bien ricas la mejor forma de comerla es cortándola haciéndole varios cortecitos y haciéndola bien doradita señores o le sacas el filetito y las haces bien frititas son bien deliciosas y esta va a ser la pesca de hoy día señores así que vamos a tener que buscar más de estas aquí mismo y después nos vamos a mover a otros lugares esto se va a poner muy bueno, vean esa tabla señores, tablota, tablota, miren lo lanzamos, lo dejamos que se vaya hacia abajo hay que estar bien pendiente porque el señuelo viene caendo, miren y cuando viene caendo es cuando ellas muerden otra tabla señores uy que buena tabla también, miren no tardamos nada en sacar otras señores una más qué preciosa tabla miren, podemos tener 15 de estas con nosotros el día de hoy si no me equivoco 15 o en algunos lugares son 30 señores pero apenas llevamos dos ahí está, uno más señores había dejado de pescar en este lugar me fui para aquella esquina, regresé muchas veces cuando hace un poco de ruido uno ellos se mueven pero miren otro pero este está pequeño señores un trapisito ya un poco más pequeño recordemos que para mantener la pesca por muchos años una pesca buena tenemos que liberar todos los pequeños y no necesariamente tenemos que llevarnos todos los peces únicamente los que nos vamos a comer para que la pesca pues en el futuro sea buena señores si nos llevamos hasta los pequeños créanme que dentro de poco no va a quedar nada siempre liberar los más pequeñitos ellos están aquí sin duda alguna miren, otros señores también otro pequeñito dos pequeños y dos grandes están bien calientitos vamos a pescar vamos a pescar aquel deck que está allá porque en esta área está pegando el sol señores y la verdad ando muriendo de frío ando frisada mis manos aquí va a estar rico va a estar pegando el solecito uy, ¿dónde estaba? no, hombre, estaba demasiado frío señores tal vez aquí corramos con suerte también y si no corremos con suerte por lo menos señores aquí no está tan frío no sé, hay una gran escuela acá abajo pero no sé si es crappy o que sea vamos a ver si le bajamos un señuelo ahí lleno de peces señores hay carnada y no sé si son espares para los que andan ahí como podemos salir de dudas estirándole un señuelo para lovinas ahí está la verdad que les dije que estaba lleno de marcas ahí si es un crappy señores seguramente hay crapisotes ahí no sé qué es pero sí jala rico jala muy rico señores ahorita vamos a investigar qué es miren eso uy, vean esa tabla señores vean eso muchachos fácil este crappy le anda dando a las dos libras y encontré un lugar que hay muchos ahí ahorita vamos a hacer unas sacancinas y Dios quiere ahí vean qué tremendo animal bueno, nuestro tercero así que vamos a dejar por aquí aquí anda mucha carnada pequeñita entonces ellos andan detrás de la carnada miren aquí les dije otro más si está tabla lo llevamos si no está tabla no señores no, no está tabla miren otro pequeño crapisito pero encontramos un nido aquí abajo señores ya saben que hoy día andamos llevando puras tablotas cerca de las dos libras librita y media suficiente si no pesa eso mejor lo regresamos otro más señores ey, este está bueno este sí ya pasa señores vean tablas señores tablas de crapis en estos lugares señores la verdad este lago de Lanier tiene una pesca increíble señores y después de tanto miren ey tienen que ver esa crapia ahí en el agua señores quieta y bien tabla esto es impresionante la verdad y es semejante animal miren no me dio ni pelea pero no sé yo creo que esta es la crapia más grande del día de hoy ahorita se las muestro un poco más de cerca bueno muchachos después de un largo rato me tuve que cambiar a un área donde el agua está un poco más oscura cerca de estos decks es donde nos está funcionando la pesca de crapis la verdad esto es enorme este es un crapisote del agua de Lanier señores lo que voy a intentar es meter un señuelo debajo de ahí para eso tenemos que primero que todo tenemos que alejarnos un poco ahí está y después hacer lo que pegue en el agua mi primer tiro no me salió pero mi segundo sí ellos están ahí una vez que cae dale pequeños saltitos normalmente ahí es donde se pega ahí está otra más tablota señores otra tablota vieron lo que les expliqué bueno eso es lo que quiero tratar de enseñarles el día de hoy cómo hacer este tipo de pesca este tipo de pesca es bastante divertido más que todo porque vean que semejantes tablas las que salen señores es por eso que esta pesca es bastante divertida señores por eso es que yo les recomiendo que hagan esos tiros ahí debajo esquipear se le llama o esquipeadito o esquipeado y salen unas tremendas tablas la verdad esto es impresionante llevo como unas 6 animalotas de esto uy que tirazo ese tirazo se merece una que tiro la metí hasta ya debajo de la ahí está que les dije señores un tiro de esos hasta debajo de ese de ese deck no puede fallar mira qué tremenda tablas señores uy esto es exageradamente grande qué pedazo de tablas ahí está ese si entró hasta adentro un buen tiro ese es un buen tiro lo único que tenemos que esperar es que muerda una ahí ahí está se los dije señores se los dije esos tiros así ey tiros así son matones señores lo único es de agarrar un poco de práctica vean otro pequeñito ahí está ahí está señores no sé si la voy a lograr la voy a lograr a sacar no sé si puede enfocar allá adentro tengo que sacarla por arriba del metal vamos a ver si no se revienta la línea lo más probable es que se reviente miren eso no va a aguantar no creo que aguante la línea o la vara una de las dos pero ahí la tengo señores vamos a ver cuál de las dos se revienta primero si la línea pega en el metal se va a tronar ok vamos a ver si la lograr vamos a ver si la logramos vamos 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 no uy es que es una tremenda crappy es una tremenda crappy señor y no sé cómo sacarla de allá adentro con esta cucharita la voy a enganchar y la voy a echar para acá y una vez que esté aquí cerca yo la puedo agarrar conmigo si se puede señores pero la verdad no es recomendable meter eso para allá adentro si caen buenas crapes aquí está el ejemplo miren eso tremenda pero la verdad en estar moviendo la vara allá adentro mucho trabajo preferible esquipearla tengo demasiadas crapes creo tengo como unas 10 me puedo llevar 15 esta la voy a liberar creo que se canso bastante pero la pongo que descanse un poquito y miren que tablota señores vean el tamaño de mi mano miren el tamaño de mi mano es una tremenda crappy si va a estar bien nomás está cansada porque la batallé un ratito al sacarla de ahí probablemente que no la va a hacer yo creo que la vamos a convertir en chicharrones la iba a liberar pero la verdad la cansé la cansé demasiado esta la vamos a llevar para los chicharrones bueno señores la pesca de crappy de hoy día la verdad estuvo bastante bastante buena vean eso muy buenos crappies creo que andan entre las 16 pulgadas 16 y 17 pulgadas algunos extremadamente grandes espero que les sirva de mucho esos consejos que les he dado de pescar debajo de los decks de donde ponen los botes y si ustedes quieren ver pesca de crappy de la orilla yo también tengo videos en mi canal solo ponganlo así pesca de crappy de la orilla y ahí van a encontrar este tipo de pesca que hice hoy día pues únicamente podemos entrar hasta donde están los decks con botes o también con kayak pero es una pesca muy fácil señores espero les haya gustado el video estos crappies los vamos a ir a cocinar señores en el próximo video estén pendientes del próximo video ahorita ya no los cocino porque se me hizo bastante tarde estuve pescando un rato lovina tal vez les ponga unas cuantas imágenes de la pesca de lovina que hice también muy buenas lovinas aquí pero esto va a ser en mi próximo video así que gracias señores por venir a ver mis videos una vez más no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones compartir nos vemos muy pronto no olviden suscribirse